... Aquí me están preguntando por la red actual, ¿cuál es la situación como tal? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos, tenemos actualización, tenemos imágenes incluso donde se puede ver a la propia candidata María Corina Machado está tratando de llegar... En Bolívar. Es que ahí, exacto. Ese es audio ambiente, ¿no? Sí, eso es audio ambiente. Dice allí que ella trata de continuar el rumbo para llegar al Estado Amazonas. El video que vimos anteriormente, que fue de uno de los periodistas incluso, que está con la propia candidata, que hace cobertura a la gira de la candidata, decía que estaban tratando de cruzar de apure al Estado Bolívar, que obviamente colinda con el Estado Amazonas, están como en todas esas zonas fronterizas, ella está tratando de llegar. Entiendo que el punto final es Bolívar, pero las imágenes que acaban de ver, por ejemplo, son en el Estado Amazonas. Hay otra imagen también de personas que indican, según las redes sociales, que son en el Estado Amazonas también. Ahora, lo cierto es que ella está recorriendo toda Venezuela. Ahí está, mire, ciudadano. Mira, la gente está siendo descolta. Exactamente. Mira, ahí va la caravana y la gente adelante y atrás. Lo que usted se estaba preguntando, dice, ella está ahorita, María Corina Machado, en la Macanilla, acompañada por los habitantes para poder cruzar, ¿quiénes están cerrando el paso? La Guardia Nacional, en su camino de apure hacia el Estado Amazonas. Nuevamente confirman que entonces sí va esa al Estado Amazonas y no al Estado Bolívar, pero bueno, están en todos esos cruces para poder salir de apure porque no la dejan salir de apure. Debe ser que Diosdado sigue allá. Ah, no, yo creo que Diosdado ya se regresó a Caracas porque hizo su programa. Ella está tratando de salir de apure, pero el que está tratando de salir de apuros es mira a flores. No, no, yo insisto, insisto, después de lo que vimos ayer, Catuán, después que vimos toda esa emoción, todo ese contagio, no es lo mismo. Ya hoy hay una reunión de los partidos y entonces están todos los periodistas en la reunión de... Ya esto agarró... Otra connotación. Otra dinámica, como diría nuestro amigo, compañero de trabajo, otro nivel. Otro nivel, diría Miguel Ángel Rodríguez. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que ya esto... Ahora, ellos están hoy como silenciosos, los he estado tratando de buscar por las redes sociales a ver dónde están metidos. Como María Corina, no sé entonces si termina yendo al Estado de Bolívar, al Estado de Amazonas, entonces como que no le saben bien la agenda a la candidata, no saben para dónde mandar entonces a Diosdado Cabello el día de hoy, qué estará haciendo o seguirá en Caracas tratando de ver si le aprueban la ley contra las ONG. Bueno, y fíjate que... Esa gente quedó como en el aire. Sí, y entonces lo que se limita es... Vamos a suponer que aquí va la caravana de María Corina, entonces va seguida atrás por unos guardias nacionales, pero bastante atrás, que no se vea, que no lo pueda... No a tiro de cámara. Entonces ellos se paran a... ¿Están llevando afuera o algo? No. Ah, ok. Cosas que pasan fuera de cámara, gente. Estamos en vivo. Bueno, que yo, una señora con un abrigo grande y digo yo, está nevando afuera. Porque aquí adentro en el estudio hace frío. Ah, bueno. Bueno, entonces para terminar te cuento. Los de atrás se quedan rezagados. Ella se para en un kiosquito, en un gatuico ahí, y se comen unas empanadas y sigue. Entonces llegan atrás, o es que me dijiste tú, la Guardia Nacional. Veníte, me dijiste tú, la Guardia Nacional. Y cierran. El Zeniat. El Zeniat. Y cierran el gatito. Un restaurante familiar. Chiquito de carretera. Claro, pero es tanta la rabia que tienen que ni siquiera quiere que le den agua a Ciudadano, a la candidata. Cuesta abajo en sus rodadas. Ah, diría usted mismo. Cuesta abajo en sus rodadas. Diría usted mismo. Pero es imparable. Ahora, es interesante desde el punto de vista que además tenemos hoy en día estos medios. Porque nosotros llegamos, donde llegamos fuerte es en Venezuela. Y no nos pueden bloquear. Esto no se puede ocultar. No, y sabe que me llama mucho la atención que este tipo de cosas que hacen, que siguen realizando, que le impiden el paso a la candidata, que no la dejan llegar. Ayer incluso lo comentaba. Ellos quieren hacer una gracia y les termina saliendo una murisquita. Espérate, porque tengo que enseñarlo. Lo que usted me contó. De él Zeniat cerrando. ¡Pruébalo! No, pero se fue en él. Se fue en él ayer. ¿Ah? Pero aquí, ¿eso no fue ayer o es hoy? No, eso fue ayer. Sí, porque yo dije... Ah, ¿qué fue que me... Claro, después que ella desayunó, le llegaron en un operativo fantasma. Ojalá así reaccionaran para los casos de corrupción. Y le cayeran así a todos los ladrones allá en Venezuela. A esos que llaman cuello blanco, que ellos critican tanto, pero fueron peor. Se convirtieron en eso, cuello rojo. Hablando de preocupación, los videos vistos por algunos venezolanos en otras partes del mundo, fundamentalmente en España, hay pánico. Porque tienen que rendir cuenta. Bueno, Catuano, nos vemos mañana. Esto se hizo corto, nos vamos. Bueno, mañana viene más calmo. ¡Ah, más serena! Que no me vuelvan a sacar por ahí. ¡La muñequita artificial! Este programa fue presentado por... ¡Aluf! ¡Cortel Gables! ¡Metrobyte y Movil! Y su tienda en el Doral. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. ¡Metrobyte y Movil! ¡Stein goed! ¡Gracias!